¿Qué es? Presa, presa. Ok, señores, señores. Segundo intento. Estamos en 15 el rank. Cincinnati, Ohio. Aquí está Fernanda. Mira, da su mano. Mira, da su mano. Y vamos para arriba. Vamos para arriba. ¡Vamos! ¡Ah, la coche, hermano! ¡Ya! Look at me, look at me, I'm wet. I'm wet. Me está joder. Look at me, I'm wet. ¿Cómo se apaga? Prima, espérebelo. ¿Cómo se apaga?